El señor Marcos Agurto Cardosa 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 Otro detalle más es que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre actualmente Indica, o mejor dicho, dispone De que es en el Reglamento Nacional de Tránsito En donde se deben fijar los lineamientos de la licencia de conducir ¿Y ustedes revisan el Reglamento de Tránsito? No, nada de eso Es más, tenemos nosotros ya dos reglamentos Bueno, después de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre del año 99 Tenemos el Decreto Supremo 040 El Decreto Supremo 040 Crea una innovación Y la innovación es la siguiente Cambia el sistema Seguimos con la clasificación a uno, a dos o a tres Pero tenemos una novedad ¿Y cuál era? De que se podía acceder directamente a cualquiera de estas clases y categorías Entonces, bajo un esquema En el cual teníamos una gradualidad Cambiamos un sistema directo Sí, no sé si podemos Antes de eso Tenemos que ahora el 007 crea un sistema mixto Entre ambos Ahora, ¿por qué tenemos nosotros un reglamento De licencia de conducir Cuando la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre No lo dispone así? Ese es un interrogante Entonces, aquí hay un trabajo legislativo Si ustedes revisan la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre Van a ver que ha quedado total y absolutamente desfasada Y este es imponer las reglas para una actividad tan peligrosa como esta O tan necesaria, tan importante para la salud Que no corresponde a funcionarios nombrados Sino corresponde a autoridades electas Esto es muy importante, autoridades electas Porque ellos son la representación nacional Entonces, si es que vamos a reformular este sistema Que espero que este sea un punto de partida Tenemos un trabajo legislativo Que realizar Hay leyes que van relacionadas también con la licencia de conducir La 29.005 Que crea los sistemas de escuelas de conductores De los cuales han recogido algunos aspectos en estos reglamentos Pero directamente con la licencia de conducir No, revisemos legislaciones de otros países Tenemos leyes de tránsito Tenemos leyes nacionales En las cuales ya se disponen los lineamientos De los sistemas de licencia de conducir Aquí en el Perú todavía no hemos llegado a eso Seguimos con los intentos de los decretos supremos Y los reglamentos Con falta de legitimidad Porque esa es la realidad Falta de legitimidad Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva Ahí teníamos nosotros la esencia del decreto supremo 015-94 Que era un sistema de escaleras Un sistema escalonado En este sistema escalonado La persona tenía que cumplir ciertos requisitos Y a medida que iba pasando un tiempo Iba subiendo, ascendiendo en la escala Hasta llegar hasta la categoría máxima En cambio con el decreto supremo 040 Se crea el mecanismo O mejor dicho, se recoge la ley 29.005 El mecanismo de las escuelas de conductores Y tenemos nosotros ahora que ya no usamos escaleras Y no ascensor No vamos directamente hasta el tercer piso No hay necesidad de ir por el primero O por el segundo, nada más La pregunta que tendremos que hacernos entonces Es que hay un cambio de sistema Porque el decreto supremo 007 Coincidentemente 007 Fue el número que se le dio Crea un sistema mixto En el cual se persiste en algo ¿Cuál era el problema del sistema A1, A2 o A3 escalonado? De escalera En que se creía O se presumía Que el transcurso del tiempo Forma expertos Esta es Bueno, es una premisa Que no resiste ningún análisis O sea que El transcurso del tiempo Te vuelve experto Eso no es verdad La reiteración de los actos Dentro de cualquier actividad Eso te vuelve experto Pero no al transcurso del tiempo Entonces teníamos en el sistema de escalera Que no se garantizaban las dos cosas necesarias Conocimientos y experiencia ¿Conocimientos por qué? Porque teníamos un mecanismo en el cual Hasta inclusive no se le pidió Un grado de instrucción al conductor No se le pedía ningún tipo de estudio En ningún En ningún tipo de instituto Podían hacerlo directamente Y teníamos Que tampoco se podía acreditar experiencia Porque el transcurso del tiempo No significa experiencia En cambio En el sistema del ascensor Que era la escuela de conductores Si se podía garantizar ambos Ambos sistemas Uno Se podía acreditar El conocimiento Claro Si yo una escuela de conductores Y para ir a la máxima categoría Necesitaba 470 horas de estudio Que están divididas entre 200 de práctica y 270 teorías Por lo menos garantizaba algo Que la escalera no me garantizaba Entonces teníamos Ya garantizado un elemento Y el segundo es la experiencia Teníamos que en el sistema De ascensor Podíamos tener 200 horas de práctica De manejo Perdón 270 horas de práctica de manejo Para poder acceder a la máxima categoría En el sistema de escalera No se garantiza Horas de práctica Se garantiza El transcurso del tiempo Entonces tenemos Dos sistemas En el primero No se garantiza Conocimiento y experiencia En el segundo Se garantiza Y ese es el fin De la ley 29005 Garantizar Lo que el sistema De escalera No garantizaba Es por eso Que ya en una forma Nos da el decreto supremo 040 Recoge ello Y crea el sistema Ascensor Hoy día con el 007 Y sus modificatorias Se han retrocedido Hemos vuelto O mejor dicho Se ha creado un sistema Mixto Una escalera eléctrica Vamos a decirlo así Ya no tenemos la escalera No tenemos el ascensor Tenemos una escalera eléctrica Que nos lleva hacia arriba Pero si nosotros Analizamos los fallos En el sistema Porque para poder Modificar una norma O crear una nueva O crear un nuevo Régimen Dentro de la licencia Consciente Tenemos que analizar Cuáles son las deficiencias De cada uno de ellos Y tenemos Y creo que brevemente Es explicado ya Que el sistema Escalera Tiene algunos problemas Bueno Muchos problemas En cambio El sistema ascensor Es el que nos da Más ventajas Pero también sabemos Que esto es En teoría Porque si este sistema Ascensor Que se puso En práctica En vigencia Pudimos darnos cuenta Que tenía La deficiencia Que ustedes conocen Si yo te ofertaba El curso Entonces tú podías Llegar directo Por el ascensor Pero no analizamos O no nos detuvimos Analizar Cuál es el problema Del ascensor Y el problema Del ascensor No es el sistema En sí No es la norma En sí El problema Del ascensor Es la supervisión Y fiscalización Del sistema Porque ahí está El detalle de todo Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que mejorar? ¿Tenemos que mejorar El sistema? No El sistema está bien Si no ¿Cómo funciona el sistema? A ver Nos explicamos Yo sé que muchos Son partidarios De la escalera Porque el paradigma Es así No Tiene que ser un conductor Con experiencia Y para la experiencia Tienen que pasar Ciertos años Bueno Esa hipótesis Es falsa Porque el transcurso Del tiempo No te convierte En experto Eso debe De sentarlo Muy claro El transcurso Del tiempo No crea Expertos Yo conozco Abogados Tienen 10 15 años Tienen 30 años Como Colegiados Y nunca Litigado Entonces Si Existe Esta premisa Escalera O ascensor Oye ¿Cuál es el problema De la escalera? Ya lo hemos dicho Muchas veces ¿Cuál es el problema Del ascensor? Supervisión El sistema Del ascensor Tiene un eje Central Y lo hemos puesto Ahí Que se llama Escuela de conductores Y aquí es donde Viene el problema Central Escuela de conductores Por ley Hemos creado El sistema Mecanismo Escuela de conductores ¿Si? Y hemos reglamentado Una serie de requisitos Para que Cualquier persona Que los cumpla Puede acceder A este tipo De oferta o negocio Es algo así Como que Nosotros creemos En estos momentos Una universidad Y solamente Con ponerle Una serie de requisitos Administrativos Los cuales cumple Le damos Ya cumpliste Listo Supervisamos Aquí está Ya puedes titular personas Pero no Hay un tiempo De acreditación Existe Un tiempo De acreditación Para esas instituciones Superiores Cuando hablamos De profesionalización De los conductores Porque Uno de los principios De la conducción Es la profesionalización Para las categorías Superiores Y esto lo pueden Encontrar En cualquier Legislación del mundo Profesionalización Y ese sistema De profesionalización No puede ser entregado Escuchenlo No puede ser entregado Con simplemente Cumplir esos 4 5 requisitos O modificarlos O cambiarlos Yo creo que ahí está El problema Porque miren La escuela de conductores Es la institución Que se va a encargar En la capacitación Y formación De manera De manera exclusiva De los conductores Es más En el 007 Indica si cualquier persona Entidad o institución Dicta Cualquier tipo de capacitación Cualquier tipo de curso Relacionado a la conducción De vehículos Va a ser multado Con 4 bits Entonces ¿Qué es lo que tenemos Finalmente? Una entidad Que tiene una Gran responsabilidad Pero que Cuya organización Cuyo origen Y cuyo funcionamiento Es muy cuestionable Entonces Si tenemos que Corregir algo En el sistema El asesor Ahí tenemos nosotros La visión Las escuelas de conductores Deben estar bajo la lupa Miren Una acción muy sencilla Si ustedes tienen Una escuela de conductores Calculan ¿Cuál es el costo Un curso De 470 horas Entre práctica de manejo Que implica Alquiler de vehículo Hora de instructor Combustible Pago de seguros Y otros más Las horas teóricas Pago de docentes Aulas Personal administrativo Y sacan el costo De las 470 horas Necesarias Para llegar a la 3 No baja de 6 mil soles Pero si ustedes Van al mercado Las escuelas de conductores Actualmente Ofercan ese curso Algunas Hasta mil soles Entonces Por ahí Se nos hace Que estas Instituciones Llamadas Escuelas de conductores Es donde tenemos El origen del problema No es el sistema en sí Sino a quien se lo hemos encargado Si vamos a las modificatorias Reglamentarias Decimos que ahora Que las escuelas de conductores Son Personas jurídicas Que van a encargarse De la formación De los conductores Pero en base a que A cumplir Esas disposiciones administrativas Pero además Tenemos que los instructores Van a ser Capacitados Por la entidad Que dicta Las normas En este caso Administratasportes Y aquí nos preguntamos Si quien Capacita ellos O sea Donde seguimos Esta cadena De donde sabemos De donde podemos Concluir Que tenemos Los más idóneos Realizando Las labores Tan importantes Que necesitamos En estos momentos Disculpen Pero desde el punto de vista No práctico Sino desde el punto de vista Del derecho Nosotros tenemos Que analizar Este problema Entonces ¿Qué cosa es lo que Vamos a hacer ahora Con este cambio Normativo El 007? Pues Vamos a crear ahora Vamos a continuar Con la obligatoriedad De que los conductores Pasen por una escuela ¿Sí? No sabemos Ahora ¿Está difícil La fiscalización De las escuelas De conductores? O pueden existir Mecanismos Para dar más fuerte Inmediato O un centro De evaluación médica ¿No? Que por lo menos Miren Un centro de evaluación médica Para tener La evaluación más importante De un conductor Que es la capacidad Psicofísica Porque un conductor Debe mostrar tres cosas O bueno Cuatro Legalmente Para poder hacer Una licencia de conducir El primero es la edad ¿Sí? Pero sabemos Que en la edad Pues el tiempo Es un hecho jurídico Que no depende de nadie Es simplemente El transcurso del tiempo Nada más ¿Sí? El segundo Es la capacidad psicofísica Tercero Que tenemos es El conocimiento reglamentario Y el cuatro La pericia en la conducción Entonces con esos cuatro elementos Nosotros tenemos Que una persona Puede ser acreditada Si vamos a la capacidad psicofísica De la persona Podemos entender Que es el elemento Más importante Más importante de ello ¿Por qué? Porque una persona Que emite juicios De valor apropiado En una situación de riesgo Una persona Que tiene prudencia Conciencia Que no es una persona Pues belicosa Que no es una persona Agresiva Que tiene algún tipo De perturbación Nos garantiza Que unido A los otros elementos Vamos a tener Un conductor seguro Entonces Se puede ser Uno de los exámenes Más importantes Es la prueba Psicovalativa Hemos hecho Alguna investigación Y hay una batería De preguntas Una batería psicológica Una prueba psicológica Que se aplica a conductores ¿No? En otros países Para poder acceder A una licencia Conducible Y la aplicación De esta prueba Solo la aplicación De la prueba psicológica Tiene una duración De tiempo De dos horas Solo la aplicación De esta batería Especializada Para conductores Que se utiliza En varios países Y que sirve Para medir personalidad Sirve para medir Con los similes Y otros más Capacidad espacial En fin Un juicio Dos horas Muy bien Tenemos centros De evaluación Médica Tenemos el otro problema Centro de evaluación A Centro de evaluación B Y vamos a hacer Un test de Un test de corrupción Tenemos el centro A En el cual usted va Y va a tener Solamente En todos los exámenes Todos los exámenes Un tiempo De media hora Y la posibilidad De que le aprueben De inmediato Porque ahí no se reprueba Nadie Tenemos por el otro lado El centro B El centro B Es un centro Rigurosamente Estricto Ceñido a la norma Que te va a tomar Un examen psicoblativo De dos horas Ustedes saben Que lo que más le temen A las personas Cuando toman un examen Es psicoblativo Y me van a ver algo Bueno Porque todos tenemos algo Ahí me van a descubrir Entonces Nos ponen Un huevo nervioso Si pero la otra no Pasas media hora Y pasas todos los exámenes En cambio Acá dos horas Psicoblativo Y después te pasan Segurosos todos los exámenes Y si tiene un porcentaje De aprobación Pues de un 40% De los que van para allá Y además Que el de media hora Es más barato Muy bien Señores ¿A cuál de los dos Eligen para obtener Su licencia de profesión? Sí Yo sé que me van a decir El de cuatro horas Es súper exigente Pero Aquí tenemos otro problema ¿No? Hay cercos de evaluación Que ya se han visto Muchos reportajes En los cuales Hasta tiene ya Puerta giratoria ¿No? Entra el postulante A la vuelta giratoria Y sale con su certificado Se han entregado certificados Inclusive midentes No han entrado Nunca al examen Entonces El problema No es el sistema El problema es Cómo funciona el sistema Y aquí viene Algo muy importante Los mecanismos De fiscalización Y control del sistema Preguntaríamos ¿Cuáles son Los criterios de evaluación Con los indicadores Para evaluar La ley de escuelas de conductores Dat del año 2007 Su implementación Que ya tiene años Tenemos escuelas Que son conocidas Tenemos escuelas Que ya no quieren competir Porque cada vez Que les ponen más requisitos Observan Su entorno Y dicen Pues si nadie Cumple los requisitos Entonces ¿Para qué realizamos Esta inversión? Tenemos Desde el año 2007 Implementado El sistema De escuelas de conductores Y hasta ahora No tenemos Los indicadores Los criterios de evaluación Para medir la eficacia De las escuelas En la preparación De los conductores O sea ¿Cuán eficaz ha sido? Tenemos Ya Diez años Casi Y hasta ahora No hemos entendido ello Cuando utilizamos La legislación Comparada Porque en el campo Del derecho Que usa la legislación Comparada Caemos también En un error ¿Y el error cuál es? Miren La formación De un ciudadano Y no estamos hablando De un conductor De un ciudadano Comprometido Como dijo el doctor Sensibilizado Conocedor Tanto en la teoría Como en la práctica De la aplicación De las normas De tránsito No se hace En una escuela De conductores La escuela de conductores No es una fábrica Mágica Donde un ciudadano Es cero Y va a salir Después de 25 horas De teoría Y 15 de práctica Algo así Creo O 30 de práctica Va a salir ya una persona Totalmente cambiada Oiga Ni en las iglesias Hacen eso Pero aquí Pensamos Que esto va a suceder Y sí El pedido Que se ha hecho Es muy importante Cuando hablamos De legislación Comparada Entendemos Que son ciudadanos Que han tenido Una formación Desde la etapa inicial Hasta la etapa adulta Inclusive Con principios De seguridad vial Entonces En el Perú No tenemos eso ¿Cómo podemos comparar Entonces la legislación De otros países Oiga En Chile En Argentina Siempre les enseñan Desde infantes Y tienen un programa De capacitación Incluido en la currícula escolar Con nota incluida Tenemos Inclusive Instituciones Medios Ustedes no se imaginan Cómo han desarrollado ellos De tal manera Que cuando ese ciudadano Va a obtener su licencia De conducir Ya no está entrando A un tiempo Donde él es un lego Y no conoce nada Está entrando simplemente Para cumplir El requisito formal ¿No? De tener un conocimiento Adicional para realizar La conducción De vehículos O sea Acreditar Esas cuatro condiciones Que hemos hecho Bueno Descartemos de dar Pero acreditar Esas Vamos a decir Esas tres condiciones Para que el Estado Le pueda facultar Para realizar Esa actividad Riesgosa Peligrosa Que cada año Mata a las personas O sea Estas cifras Imparables Si tenemos Sistemas Mecanismos De fiscalización Y control En el tránsito Y transporte Pero no es simplemente Papeleteo Tenemos que ver Ese aspecto también De las personas Y las personas Por favor Entiéndase bien Una de las conclusiones Que quiero que se llegue No estamos hablando De postulantes A conductores Estamos hablando De ciudadanos Formados Bajo estas normas Y principios Porque aquí en el Perú Tenemos Conductores Profesionales De categoría A tres máxima Tenemos Bueno Funcionarios Tenemos Autoridades Que no han tenido El gusto De leer completamente Ni entender El reglamento De tránsito Entonces Si partimos De ese punto Podemos entender Que este sistema Este mecanismo De las escuelas Conductores Es el mecanismo Óptimo ideal Pero que no pensemos De que esto se logre A la noche A la mañana Sin agregar Este sistema O este mecanismo De capacitación Y formación De ciudadanos Que sean competentes Que tengan Un buen comportamiento Dentro de la seguridad Vial Si no hacemos eso Pues seguiremos Produciendo Más reglamentos Y resultados Gracias Aplausos 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 Aplausos